Bienvenidos una vez más a su canal Juegos Dinamitas. En esta ocasión vengo disfrazado de Super Saiyajin porque soy fanático de la saga Dragon Ball Z. Le pido disculpas porque tenía unas cuantas semanas que no subía videos y era que estaba muy ocupado con el trabajo y eso. Pero ya estoy de vuelta. Y estoy de vuelta con un pack de 5 juegos diferentes, muy entretenido, que ya no están en la Play Store. Por favor, si quieres saber de qué se trata, ¡no te vayas! ¡Quédate! En el puesto número 1 tenemos Zombie Smasher. Este juego se trata de aplastar a todos los zombies antes de que lleguen a la parte de abajo de nuestro dispositivo. Cada vez que un zombie llega a la parte de abajo de nuestro dispositivo, nos quitan un corazón de tres corazones que tenemos. Tenemos que tener muchísimo cuidado también de no aplastar a unos niños que vienen ligados con los zombies. En la segunda posición de nuestro top tenemos Juegos Mentales. Este es un juego que es para ayudar a nuestro cerebro a recordar mejor. Es un juego didáctico que nos ayuda a mantener bien ejercitado nuestro cerebro. Mediante un sinnúmero de juegos que nos ayudará a recordar todas las cosas en nuestro diario vivir. En la tercera posición te traigo Bomb Squad. Aquí nuestro personaje tiene que derrotar a los enemigos, ya sea golpeándolo o pegándole con bombas. Las bombas las vamos a encontrar de las cajas que salen no se sabe de dónde. Y aquí vamos a encontrar las bombas que necesitamos para derrotar a nuestro enemigo. Lo podemos derrotar ya sea dándole bombas hasta que revienten o pegándole hasta tumbarlo de la plataforma. En el puesto número 4 tengo un juego de Dragon Ball Z llamado Power Warrior. Este es un juego un poco diferente porque los personajes son como si fueran miniaturas. Aquí podemos jugar con Krillin, podemos jugar con Goku, podemos jugar con Vegeta o con cualquiera. Pero es como ya dije un poco diferente porque aquí los personajes son un poco pintorescos y son como miniatura. Podemos jugar en el torneo de las artes marciales también en todo el universo Dragon Ball Z. En la quinta posición tenemos otro juego de Dragon Ball Z pero este es un poco diferente porque los personajes son normales pero vamos a pelear todos contra todos. Es como si fuera un Dragon Ball Z Budokai pero para Android. Aquí podemos jugar en dos versiones que es la versión versus o la versión historia. Cualquiera que queramos de los dos nos vamos a divertir un montón. Si te parece que cinco juegos no son suficientes entonces te traigo este juego como bonus. Este es el Counter Terrorist Sniper Shot. Aquí personalizamos a un agente de la CIA que tiene que acabar con un montón de terroristas en el menor tiempo posible. Bueno mi gente eso ha sido todo por este video. Muchas gracias. Si eres nuevo por aquí como siempre digo suscríbete para que YouTube te envíe las notificaciones cuando yo subo video. Bueno eso ha sido todo por este video. Saben que me pueden dejar en la caja de los comentarios. Si desean algún juego, si quieren que yo pruebe algún juego nuevo o lo que deseen pueden dejarme en la caja de los comentarios. Mi gente muchas gracias por ver este video. Gracias por apoyarme siempre. Y será hasta la próxima amigos.